Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Corea del Sur lanzará un proyecto piloto para usar inteligencia artificial, reconocimiento facial y miles de cámaras para rastrear el movimiento de las personas infectadas con el coronavirus, a pesar de las preocupaciones sobre la invasión de la privacidad. El proyecto financiado a nivel nacional en Busion, una de las ciudades más densamente pobladas del país en las afueras de Seúl, entrará en funcionamiento en enero. El sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial y tecnología de reconocimiento facial para analizar las imágenes recopiladas por más de 10.820 cámaras de circuito cerrado de televisión y rastrear los movimientos de una persona infectada, cualquier persona con la que haya tenido contacto cercano y si llevaba una máscara. El funcionario de Busion dijo que el sistema debería reducir la tensión sobre los equipos de rastreo con exceso de trabajo en una ciudad con una población de más de 800 mil personas y ayudará a utilizar los equipos de manera más eficiente y precisa. Con la redacción de Everto Alvarado yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. Y para contenido exclusivo no olvides suscribirte a nuestros servicios premium.